6 y media de la tarde más o menos entre una turba de 50, 60 personas amenazándonos de muerte que iban a quemar el hotel, que no iban a matar a nosotros y que teníamos que abandonar el recinto inmediatamente. A lo cual yo le pido que por favor nos dé 20 minutos para poder evacuar a los huéspedes y al personal que estaba trabajando en ese momento. El tipo accede a la petición, una especie de coordinador que tenía cierta influencia sobre el resto. ¿Qué decís que estaba coordinado, manejado por alguien? Yo creo, porque los demás lo decían. De hecho, un momento que nos quisieron atacar, pero el gallo le decía que no, que no era necesario, que el fin de ello era otro, que obviamente era destruir y sacar lo que pudieran. Y nos dio 20 minutos. De esos 20 minutos tuvimos que ir arriba a los pisos, ir a buscar a la gente, bajarlos con el equipaje. Hay una especie de coordinador que tenía cierta influencia sobre los demás, que más o menos el que marcaba los tiempos y los movimientos de los demás. ¿Estaban a cara descubierta? Algunos a cara descubierta y otros con la encapuchada. Lo que hacen es destruir. Yo creo que en el fondo, este movimiento, hay mucho vándalo que está encubierto entre la gente que está demandando mejoras. ¿Qué va a pasar con el hotel? ¿Cuánto tiempo tarda esto en reconstruirse? ¿Qué va a pasar también con las fuentes de trabajo del lugar? No, las fuentes de trabajo se van a mantener. Van a seguir todos trabajando. La verdad es que más que un hotel, nosotros somos una familia. Somos 50 empleados, pero somos una familia en el fondo. Vamos a sacar esto adelante. No demoraremos quizás un par de semanas, pero nos vamos a levantar y vamos a salir adelante, como tiene que ser.